Sol, tu pregunta me permite expresar a la población que nuestra estrategia tiene dos pilares. El pilar que se basa en el comportamiento social, que ustedes ya han desarrollado bastante bien, dependemos de que las personas se queden en sus casas. El otro pilar es el que lidera el Ministerio de Salud, que es diagnosticar, diagnosticar, diagnosticar. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer ese diagnóstico, pero el diagnóstico comprende varias partes. Empieza con la llamada telefónica, luego de la llamada telefónica al caso sospechoso se le toma la muestra, la muestra pasa al laboratorio, el laboratorio tiene que ser capaz de procesarlo y luego las personas tienen su resultado. No solo las personas tienen el resultado, el Ministerio de Salud los puede localizar, los puede localizar en un mapa y concentrar nuestros esfuerzos de aislamiento en esa zona, en el infectado y sus contactos. Esa es la estrategia completa. Nosotros estamos fortaleciendo el centro de llamadas 113, vamos a ser capaces de en 3-4 días recibir 80.000 llamadas diarias y todas tener respuesta. Vamos a triplicar o cuatriplicar nuestra capacidad de toma de muestras, ir a las casas y hacer el procedimiento de tomar la muestra. Vamos a quintuplicar la capacidad de procesar la muestra en el laboratorio, que hoy día es de 500 muestras por día. Vamos a llevarla a 2.500 y de ser posible, con los laboratorios aliados del sector privado, de las universidades y los laboratorios regionales, llegar a la suma que tú has referido. Luego de eso, los resultados van a ser incorporados en una aplicación telefónica, que uno va a poder recibir sus resultados en tiempo real. Estamos trabajando intensamente para que estos plazos sean muy breves. Esperamos que entre el martes y miércoles podamos tener la nueva plataforma. Es extremadamente importante para nosotros, como le hemos dicho, como sector, ubicar a estas personas en el mapa, sus contactos y que la sociedad, así como las fuerzas del orden, puedan cercar a estos, lo que nosotros denominamos grupos o clústeres, bloquearlos para que no se siga diseminando la enfermedad. Estamos trabajando justamente en eso.